Tengo padres mayores, entonces trabajo, tengo que cuidarlos. Aparte de la inseguridad, es importante dar el siguiente paso. La vacuna evita que puedas contraer un COVID más severo y si tienes una enfermedad de fondo, puedes complicarte y hasta morir. El no vacunarse dificulta también que se logre la inmunidad colectiva. Hemos tenido solamente una persona que se había vacunado y que falleció, pero esa persona tenía un problema de inmunodeficiencia. Las otras defunciones, al igual que la gran mayoría de las personas que están hospitalizadas, son personas que no se han vacunado. Entonces hay que vacunarse. Tanto en los hospitales públicos como en los privados, los pacientes hospitalizados por COVID no están vacunados y entre ellos hay ingresados a la sala de UCI. La decisión de no vacunarse o no, Fernando, es una decisión sobre salud y enfermedad, entre vida y muerte. No, que el 99% se recupera, 99%, de hecho en Panamá la letalidad es 1.6, 1.7, en el mundo aproximadamente es 2%. Que se muera 2 de cada 100 personas no es poquito. La vacunación no evita el contagio de COVID, pero sí la enfermedad grave y hospitalización. Sin embargo, en medio de esta pandemia, los científicos advierten sobre los peligros de la desinformación para la salud pública. Tanto profesionales como no profesionales de la salud que se han dado a la tarea de dañar a la población, porque para mí esto es generar daño a la población y mal informarlo y exponerlo a que esa persona que lo está escuchando sea una de las que posteriormente nos quedan a nosotros en cuidados intensivos, porque ninguno de ellos son los que asumen las consecuencias de lo que están diciendo. La vacuna protege incluso de las variantes, incluida la de preocupación como la delta. Jenny Caballero, TVN Noticias.